Muy buena gente, estamos en Call of Duty Mobile en otra partida Yo soy Bomber, espero la disfruten en esta partida Ya saben, estamos jugando en Squadron Central Es un poquito más sencilla porque me dejaron plataforma flotante solita, solita Así que vamos bien equipados, disfrútenla Yo soy Bomber y nos estamos viendo en otro video Tired of hearing, excuses you're making Future is set, it's my moment taken Spending a lifetime, living a life made of I need to wake up 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 First ride We go Tired of hearing, excuses you're making Future is set, it's my moment taken I need to wake up 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 Airdrop has been delivered Guildship ready for upgrade ¡Gracias! 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 Airdrop has been delivered. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!